Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Noticias RCN tenemos memoria. Hace 25 años Colombia vivió una de las masacres más sangrientas de la historia del país. El ataque a 56 militares mientras dormían y en el que murieron 38 de ellos. Pues eso fue en el municipio de Gutiérrez. Allá piden justicia y también reparación para las familias de las víctimas. Ana Rojas nos cuenta. Eso es muy doloroso, muy doloroso. Y para uno de mamá no se dijo. Marina aún tiene en su memoria aquel trágico 8 de julio de 1999. Cuando más de 300 guerrilleros llegaron al batallón del ejército en Gutiérrez, Cundinamarca. Y atacaron a 56 militares mientras dormían. La toma comenzó a las 11 de la noche. Y esa toma duró. O sea, los agentes resistimos como se resistió hasta la una de la mañana. 35 soldados y tres suboficiales del ejército fueron asesinados esa noche. Y desde entonces, año tras año, se le rinde homenaje a estos militares. Desde hace 25 años, cuando nuestro municipio fue víctima de esta oscura noche, se viene conmemorando acá en el municipio simbólicamente una conmemoración en honor a esas víctimas. Medio cuarto de siglo después, los nombres de los 38 héroes que cayeron en uno de los ataques más sangrientos de la guerra en el centro del país sigue recordándose. Y pese al paso del tiempo, la deuda con las familias de las víctimas sigue pendiente. Así se refleja en un documental que busca honrar la memoria. Contarle al país lo que sucedió aquella noche, pero también, por supuesto, contarle al país qué es Gutiérrez hoy. Una producción audiovisual que le dio voz a las víctimas que buscan una reparación. Y si le pediría al gobierno que nos reconociera, eso un hijo nunca se paga. Pero desafortunadamente, históricamente hemos estado olvidados por el gobierno nacional, aún cuando tuvimos estos sufrimientos de la guerra. Los gutiérrenses aseguran que aunque ya pasaron 25 años, aún siguen con temor que la guerra les vuelva a tocar la puerta. Pero uno siempre piensa en este momento que las disidencias están creciendo y el gobierno no está haciendo nada.